Esto es una perlita que queremos mostrarles de Clarín, la revista que sacó del grande T en donde participaron 560.000 hinchas de distintos equipos y bueno, Central está en el cuarto puesto atrás de River, Boca, Independiente y Racing en el sexto está Vélez, séptimo Colón y más abajo New Sol Bosch, Estudiante bueno, que te gane Vélez realmente en una encuesta es increíble la hinchada más pecho frío si hay en la de Vélez bueno, realmente que te gane Vélez es una cosa increíble muy bien, Central